Mario Tennis está muy cool Y nada, estamos jugando El y yo en equipos Pero la neta Perdemos puntos nada más cada vez que jugamos Pero aquí andamos Dale ¿Qué es eso? ¿Por qué haces eso? Pon atención ahí ¿Qué hizo eso? ¡Qué pelo, qué pelo, qué pelo! Camina ¿Qué es eso? Está súper súper Me pegaron ¿Por qué ocupas eso? No sé qué es Lo pusiste en cámara lenta Pero ganaste No sé qué es ¿Qué? Esto no pasa Que yo Ni nadie No, esto no pasa Está lo mismo que yo Ah, pues está igual de pendejo que tú ¿Por qué ese mono está tan tonto? ¿Qué es lo que está diciendo? Kevin, si perdemos esta ya perdimos otra vez No, no, ya no va a pasar No, ya no va a pasar Kevin No, le entiendo Yo le piqué No Wey, no entiendo Wey, no entiendo No entiendo No entiendo por qué perdemos ¿No tienes Mario Kart? Mario Kart Sí tengo Pero no Quiero ponerme la bolita del piercing Agurú No le win No, no Pací No, no O No Sí ¿Qué hora es? Alexa, ¿qué hora es? Ah, quité el internet. Alexa, ¡cállate! Alexa, ¡cállate! Alexa, ¡cállate! Alexa, ¡cállate! ¡Ahhh! Cuando el router se haya encendido o conectado a internet, conecte el dispositivo Echo. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Sí, ¿qué pendejas estoy? ¡Ay! Ya que está el partido. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Dos mini! ¿Qué? ¡Oli! Estoy en un live. Pero... No, no da río. ¿Quieres jugar Mario? Mario. ¿Eh? Sí, estamos jugando Mario. Yo y mi hermano. ¿Qué? Me pende, Sha? ¿Qué? ¡Esta? Espera, espera. Nada más ganamos esta. ¡Beeee! Hemos perdido como 100. Agarre Kevin, agarre ¿Mande? Ay, apunta, apunta, apunta ¿Eh? En Instagram A ver ¿Cómo no? ¿Son los mismos de ahorita estos? Sí, ahorita hay dos chicas, no es el cargo ¿Por qué? ¿Por qué? Kevin, te voy a partir tu madre ¿No? ¿Qué? Muy buena ¿Dale? ¡Ay, sí que vamos a ganar! Es que yo con eso... ¡Sí! ¡No! Mande Va, pero nomás perdemos ¡Kevin, Kevin, Kevin! Es que pudimos picarle al de este Del de este, puñetas Al de pausa No, al del... Ay, ya Ya no voy a jugar conmigo Se me cayó la bolita del de este Del piercing Déjame, me lo intento poner una vez más Ya entré Ahí te va Espérate Ya voy a ver si estoy entrando otra vez A ver ¿Libre o en torneo? Torneo, ¿no? No Doble Ahí está el morrillo ¿Dónde? 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 Al Kevin Al Kevin no le elegí ninguno Sí, sí, perdón Sí Es que ocupo que él se ponga a jugar también con un amigo de él O sea, yo también ocupo jugar con alguien Se me... Es que hace rato como que se me zafó la bolita Y no me la amarré bien Ah, qué pedo Ah, qué la... Canción ¿Ya ves? ¿Está escuchando a la gente del live? Sí ¿Por qué? ¿Por qué? Que tiene una foto ¿Una foto? Que tiene... A ver, ven Esa perra no va de aquí No mames, güey O sea, por... Ya, ah, qué pendejada No, ahí está buscando, ¿no? Buenas, buenas Ya me estresé Ay, quiero llorar Kevin, no pongas música Sí Cuéntale Es que aparte no tengo espejo Estoy valiendo madre ¡Ah, ya empezó, ya empezó! Recuerda que estoy en live Él, él es Mario ¡Arre! Mira cómo juega él, Kevin Para que te enseñes Pinche tonto Mi hermano no Está bien puñetón ¿Eh? No, no Ya, ya, otra vez Épale Ey, tú vete a tu lado Pinche morro ¿Viste eso? ¿Viste eso? Sí, lo desviaste ¡Ja, ja, ja! ¡Ese es mi morro! ¡Ese es mi morro! ¡Ese es mi morro! Tú fuiste Pero no lo hiciste mal No, no. ¡Ese es mi morro! ¡Qué rico! Por andar en mi lado Dale ¡Arre, arre, arre! ¿Qué estás haciendo? ¡Arre, arre! ¡Cura! ¡Ey! ¡Pon atención al juego! ¿Por qué te estás tirando tantos con ella? ¿Quién se cree o qué? ¡Floja, afloja! ¿Tú también afloja ahorita? ¿El este? ¿El este? ¿El este? ¡Floja, afloja! Te voy a amadrear, ¿eh? Espero sea algo importante ¡Floja, afloja! ¡Floja, afloja! Me lo tiró muy rápido ¿Ya no? Estoy intentando poner esto otra vez Ay, ya me voy a emputar ¿Para qué lado se gira? ¿Para qué lado se gira? Sí, ya me voy a emputar No... 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 Me voy a lastimar la perro nada más Casi lo piso en Apolo y siempre me muerde cuando lo piso Me dio un culo Ya empezó Ya me estresé, qué pedo, no puedo Ya empezó a ver Te voy a partir tu madre Y Pepe, Pepe allá anda, por ahí, en el patio Ah, qué pendejo, viste lo que hizo Te voy a partir tu madre Ey Arre Bueno, va Mi modo Me voy a partir tu madre Me voy a partir tu madre Me voy a partir tu madre ¿Qué hora es? ¡Arre, arre, arre, arre! ¡Arre! ¡Arre! No estés atento a las cosas. ¡Arre, arre! Tú en tu lado y yo en el mío. ¡Arre, arre! ¡Le hubieras picado a esa madre! Pícale, 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 pícale. Ay, no le piques. ¡Arre, arre! Primera vez que ganamos uno. ¡Arre, arre! ¡Arre, arre! ¡Arre, arre! ¡Ah! Pícale, pícale, pícale Aguas Dale ¿Vale? Aguas 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 No me estés molestando. Arre, por no estar en tu lado. Arre, 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 arre. Te das cuenta que todo esto es porque estás en el pinche celular. Sí, pero saben que es bromita. Pícale. Ya le piqué yo. ¡Ah! Aguas, eh, aguas. Aguas, 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 aguas de limón. ¡No mames! ¡Sí! Kevin, ve esto, güey. ¡No mames! ¡Ganamos! ¡No mames! ¡Oye! Pero te das cuenta y dos. Tú y yo habíamos quedado en algo si ganábamos. Nada más, termino mi live. Espérate, espérate. Bueno. Los quiero mucho, cuídense. Espero que les haya gustado verme perder como mil veces. ¡Y ganar una! ¡Ganar una! ¡Ganar una! ¡Ganar una!